Surca el horizonte con sus changuitos de barro El polen nuevo de la vida, el rigor del viento Se asoma desde el pan a las siestas Que se rompan las cadenas Que se vuelva el arco iris nuestro El agua envenenada no Somos la voz que viaja Cuidemos la flor La flor La flor Surca el horizonte mi canción amanecida Rebelión de agua y trueno Melodía de tierra grita El rigor del viento sacude el nido vacío Plegaria de las chicharras Llorando el árbol caído Que se rompan las cadenas Y vuelvan los cabrachales Que la virgencita santa no libre de tantos males Haciendo sueños urgentes Vamos flipando la huella Pantando nuestra esperanza Sembrando una nueva esperanza Atar Atarí gurí Atarí changuito Atarí pibe Atarí guagua El agua envenenada ya va llegando al río Lamento de la montaña en su último suspiro Somos la voz que viaja ligera por los caminos Despertando la conciencia Forjando un nuevo destino Cuidamos la flor El agua y la mariposa Pobre del que no entienda que la vida no se negocia Somos la gente Somos dejando una huella Lamentamos nuestra esperanza Sembrando una ruta Esa changuito Una vez que estamos aquí Hemos llegado Hacemos un gesto A la naturaleza A nuestra madre tierra Retrocedemos Y empezamos La primera de la chatarera En círculo En círculo Aquí hay todo un escenario Todo un escenario Después una parte tan hermosa Donde se ven las raíces así Hacia arriba Las raíces Al aire libre De cómo van buscando el río Las raíces Ese lugar también Es hermoso Todo esto ha sido Tu sueño Hacer la gente Invitarla aquí A todo el mundo Aquí A los pobladores Y a la gente Que venga de afuera Y a nosotros A todos Muy agradecido Una vez más A este lugar El lugar de todos ustedes El lugar nuestro La naturaleza Hermoso Ramiro Ramiro Muchas gracias 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 Se carguen ¡Coran Julie! ¡Bravo! ¡C ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video!